¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Os voy a dejar con un gameplay que la verdad es que es una auténtica locura Son 20 kills en una ranked, una auténtica pasada Y más todavía teniendo en cuenta que las hice en Play Ya sabéis que yo en Play juego muy poco, muy muy poco Entonces bueno, nunca me acostumbro al mando De hecho, en la primera ronda vais a ver que hay un momento con Glass Que no consigo darle a un tío Porque es que soy incapaz de controlar bien el joystick del mando Y más ahora que estoy jugando sobre todo en PC Así que nada, simplemente que tengáis eso en cuenta Que si veis mucho manqueo, a pesar de haber 20 kills Pues se emparte por el mando, porque no estoy acostumbrado a jugar en Play Así que nada, simplemente os dejo con el vídeo Ya os digo, extraído de un directo La verdad es que es una auténtica pasada Y nada, ya sabéis, like, suscripción Se agradecen siempre un montonazo chicos Y nos vemos ahora mismo en este gameplay ¡No! ¡Jamás me romperás el drone! ¡Huye! ¡Drone, salta! ¡Ay, de santo, no! Mierda, creí que era el canal viejo Me he intentado meter por la puerta que había antiguamente ahí, ¿sabes? Hostia puta, vaya lapsus mental Vale, pues... Pues se nos ha caído un suscriptor ¡Suscriptor! ¡Vuelve! ¿No conectan las bombas? Pues nada, vamos a ir a... Bueno, a ver, dejadme acercarme Y ahora me pongo agachado Porque es que si no... Vale, ahora en cuanto suba el tejado ya me agacho Porque si no, tardo la vida Oye, este camuflaje pone que es épico o legendario Pero es un poco feo, ¿eh? A mí no me gusta, vaya Vale, pues venga, ya agachadico Madre mía, tú, pero... Si morimos antes de salir Espera, espera Que cruzo agachado A ver... Es que es un pixel Ahí, muy fino, ¿eh? Vista, que no te quiero dar a ti Que le quiero dar a... Ahí, a ese Joder, qué pixel más fino, tú Y por qué no se movía No entiendo nada Bueno, pues ya está igualado En un momento Aquí he robado... Joder, me cuesta un mazo, ¿eh? Poner la mirilla con el mando, tú Cuidao, cuidao, cuidao Buah Buah, qué mal Aguántame ahí atrás, jing Va, ay Espera Bueno, déjame levantarme para eso No me seáis crueles Que ya bastante Vale, ya ver, está ahí Rotada Ay, que no Me puedo levantar Joder, he echado a correr ¡No! Ay, que no me puedo mover, tío Joder Bueno, no ha estado mal Para habernos caído la mitad Nada más empezar Venga, se puede Se puede ganar esto Joder, 500 de pin, tío Pero... ¡Rina Paol! Tienes que cambiar ese router, tío Esa te la dejo libre Pero la siguiente ya sabes Sola escopeta Ok, let's go En ataque Qué puñeteros sois Por dónde hay droneras No sé ni dónde están las droneras Ah, que no Digo, están en kayaks Si no han conectado antes la bomba Yo también ¿Por qué pienso que van a jugar con lógica? Pues no lo sé Pues entonces vamos a cambiar el respawn A escopeta la siguiente ¿Y con qué escopeta juego yo en ataque? ¿Con la de finca otra vez? Es que es la que más me convence Porque la voz Ni de coño ¿Qué hacemos con esta mujer? ¿La matamos? ¿O...? Inserción en 5 segundos Vaya Let's go Bueno, puedo jugar Ah, no Porque es con ataque Digo, si es en defensa Podría jugar con la escopeta de Valkyria Que puede ser divertido Pero... Chicos, la cámara La cámara ¿Qué pasa? Ah, me da sedax Vale Give me the sedax Ay, mamá Hoy estoy con la ventanita Ojo Activos de la República Dominicana Sin habilidad operador Ok Pues entonces Con el que juega con la escopeta O sea, encima Si juego con la finca No puedo usar La habilidad Hostia Entramos, ¿no? ¿Qué hace esa persona? Hostia Que susto Me ha dado la vida Vale Me la juego, eh A dronear aquí En plan YOLO Mierda Si lo sabía Why not? No había uno en ventana Ay, que están droneando De los dos No me lo puedo creer Es que podría atacar Con la escopeta De Thatcher Que no está mal Pero... Sin la habilidad De Thatcher O con la de Sledge No sé Eh, a ver ¿Quién más? En principio Quiere atacar Con la de Sledge Vamos a ponérsela Por aquí Sin mire Ya, de hueá Pero... ¿Quién más tiene escopeta? La Jink Pero no la tengo Sofía tiene Ivana Pero no... No Prefiero esta Thermite La de Sledge La de Jink Me habría molado A lo mejor Pero bueno Escopeta de Ela En ataque Eh... Sofía No, Sofía No tiene escopeta Me habéis rayado Dicho Sofía lleva escopeta No, no Si no Me la voy a pedir Podrías haber matado A Mira que los pies Sí, pero O sea, he tirado de cadera Eh... Podría haber fallado Fácilmente Pero bueno No ha sido el caso Y al final la he matado Pero si no Yo creo que sí Lo hubiese matado De una patada Eh... Hubiese estado gracioso A ver las bombas estas Vale, necesito el drone vivo Necesito el drone vivo Vale, aquí podría estar De hecho le voy a dar la vuelta Para que no se le vea Porque lo necesito Vivo ¡Ay! Me acuerdo cuando los drones saltaban Saltaban menos Sí, no Saltaban menos O saltaban diferente Yo no me acuerdo Pero hubo un cambio de drones Hace mucho ¡Pah! Let's go No puedo usar la habilidad Que ya iba a usar el martillo Que no se me olvide Esto llega ahí Sí, ¿no? Sí, ya casi Vaya por Dios Vale, vamos a dronear Traehardismo Ante todo traehardismo Esto que hay aquí roto En el suelo Vale Madre mía A ver La ELA Ese señor Lo podemos matar No me lo puedo creer ¿A dónde vas? Vale Cuidado con Jägger Este pavo Va a subir a por mí Seguro Vale ¿A dónde vas? Voy a por el Sedax Que si no Va a estar complicado Madre mía Escopeta Vale Nos hemos quitado el Jägger Que era que me daba miedo Vamos a recargar esto Y vamos a intentar Encontrar a esa mira Que yo creo que está en baños ¿Dónde está? Menos mal que estaba Baja de vida Joder, no lo había nada Es que no hubo una mierda Tío Yo voy a subir No hombre, también Dependiendo de Con qué arma vaya a jugar Juego de una forma u otra Yo sabiendo que tenía Escopeta Mi idea era Eso Hacerme con la parte superior Y abrir a escopetazos Y buscar pues A la mira Y esas cosas Pero bueno Y luego Bajar por la trampilla Porque al final Es la forma de buscar El close quarter Que es el combate Este cercano Pero bueno Vamos a abrir esto Para tirar a la cámara Bueno Pero vamos a ponerla Ahí Que la verdad es que se ve bastante Pero bueno Vamos a poner Vamos a poner Una cámara ahí Y otra A ver si llega Perfecto Perfectísimo Let's go Vale Vienen por ahí A lo lejos Vale A ver No sé si he reforzado Creo que sí ¿Reforzado? Sí, sí he reforzado Siempre tengo ese problema Nunca me acuerdo De si refuerzo Esta peña ¿Por dónde viene? Me da miedo Porque a lo mejor Vienen por aquí Vale Ahora sí se les oye Por aquí Ok No marquéis No marquéis Es una IQ Es una IQ Será detectado Si permanece En esta zona Se han descubierto Retírese Dame a la IQ Dame Está arriba ¿No? Sí Vale Vale No Tiene ángulo Ah no Que ha entrado Hostia Digo Tiene ángulo No puede ser Vale Mira mi culo ahí Bueno no está mal Se le haría bastante Con las cámaras Se ha vuelto a caer un jugado My goodness Se metió Atención El enemigo Ha encontrado Una bomba Vale está ahí Se ha metido Está adentro No Ahora está afuera Mira la JING Acuchillando No Querrá inclinarse Ay que buena Si es que somos los mejores Si es que mis suscriptores son Mira Mira Qué máquina Ah sí Perfecto Me queda un refuerzo Pues lo ponemos aquí Por ejemplo Para un youtuber que juega en consola Se cambia a PC Eso me cambio yo también A ver es que Es que O sea A mí me gusta más la consola Que el ordenador Pero Es que Rainbow Six En consolas Joder Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas A ver ¿Tenemos la cámara? Sí, ¿no? ¿Dónde han petado eso? Pero esta peña ¿Por dónde está puseando? Joder Vaya desastre ¿No? Los atacantes Están desarmando Una bomba Desactiven sus EDAX Vaya desastre Vaya desastre tú Vale Y nada Cogemos esto Y en principio Vamos a intentar Pillarles Desde arriba A ver si podemos Entrar en la problema Vale Estaría Bastante guay Las trampillas Sí, sí De teta De teta Vale Vamos rápido Para arriba Estoy tan nervioso En esta rank No sé por qué Como que No sé Como llevo yo A los 11 kills Es como que tengo mucho peso ¿No? En la parte Vamos a ver Esta gente Por donde pulsea Porque ahora no vienen Por aquí Ahora por donde vienen No me jodas Que ahora vienen Por el otro lado Va a dronear Oye Muérete ¿Dónde? Pues en el otro lado Frost Tienes que volver Tienes que volver No Date quieta Está la escuda Aquí dentro Vale Joder Madre mía Tú Me los echo A todos Ahí abajo No sé Qué hacía el Montagne Es idiota También los dié Frost ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba? Frost Frost 16 kills ¿Qué es esto? Tío What the fuck Ah, pues no están aquí Ah, pues no están aquí ¿O sí? A ver si ¿De dónde está la goma? Está ahí atrás Para que veáis lo que he jugado yo No es temada Oye, Renan Paul Por favor Tío, quédate una ronda Aunque sea Es que se cae todo el rato El pobre, eh Vaya rollo Se cae todo el rato El pobrecillo Por favor, abre la mira Ok, let's go Vale, tiene una cosa Parece que la conexión Me va mejor en Play Que en otras plataformas Yo sé que estoy jugando Con Wi-Fi Curioso Me gusta tu pelo Muchas gracias Hay gente que no Hay gente que sí Bueno Vaya, por favor ¿Qué me dices, tronco? Que están en notas Ahí haciendo Joder Tres personas Haciendo respawn Uy, chaval Veo la foto No, no, no Este va a ir una FK Esta ranker Va a estar complicada Tranquilo Tranquilo Que te van a salir Joder Que desastre, tío No he podido ni llevarme a uno Si me hubiese llevado el bandit Por lo menos Bomba B Ah, vale Con drone Vale Ah, mira Nos ha caído Nuestro compañero No pierda No pierda la puta Por la boca Vale Nada, nada Lo dejamos Coño, ese humo ¿Cómo puede ser? Maldito blitz No hacemos la pirula Voy a Voy a rotar Porque está solo el bandit Joder Puto blitz, tío Que asco le tengo Blitz además Seguramente lleva el sedax Ha entrado en una zona Bajo control enemigo Abandonela Le han detectado Es que está ahí el bandit Nada Te voy a puchar por aquí Por cojones, tío No me queda otra Ay, que tenso estoy Vaya, por eso Mira, llevas tú el sedax Faltan 15 segundos Solo está vivo uno de los atacantes 10 segundos Está plantado No Le he follado la cuchilla Y digo, ¿cuánto está puesto? O sea, que se levanta el motor Venga, venga Que podemos Como ganemos esta ranked Tío, yo me Vamos Me jubilo, eh Me jubilo de Rainbow Six Podemos Si Renalpaolo aguanta su conexión Y el otro El chico también Se puede, se puede ¿Es tu récord de kills? Pues a ver Es que Es posible En plan O sea, es que Seguramente haya hecho Muchas kills También en alguna otra partida Pero es que no No es algo en lo que me fije ¿Sabéis? Es algo que, bueno Que me da un poco igual La verdad, generalmente Entonces no Aparte que yo muchas veces No juego fraguer No juego a buscar las kills Entonces Pues no hago No hago kills Porque soy más support Generalmente ¿Qué coño? El sedax Creo que me está llamando Me está En principio Creo que puedo romper Ese castle Desde aquí, ¿no? A ver Es que no me fío Mister Muchas gracias Por esa Suscribición, tío A ver si hemos ganado ¿En serio? Me subo Me subo Esa persona ¿Por dónde se ha metido? Se ha metido Vale, vale, vale Te cubro Te cubro, te cubro Compañero Te cubro ¿Puedes plantar? No No ¡Ah, Dios mío! ¡Me he ganado! ¡Me he puesto tan nervioso! ¿Qué es esto, tío? 20 kills Esto es muy insano Si quedará casi una partida larga Pero, hostia Puta Me he inflado ¡Madre mía! ¿Qué rankees más duras? Entre las que hayas de conexión Mis shows que han matado muy poco Bueno ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!